Para hacer estos riquísimos frisuelos propios del carnaval asturiano vamos a necesitar 3 huevos, 400 ml de leche, 180 gramos de harina, 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de licor danís dulce y un poco de aceite o mantequilla. Pues vamos a comenzar echando en una jarra los huevos, a continuación vertemos la leche, agregamos las 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de anís dulce a gusto de cada uno y la harina. Y simplemente con ayuda de la batidora vamos a triturar muy bien todo hasta conseguir una mezcla homogénea y que no nos quede ningún grumo. Ponemos una sartén antiadherente al fuego y cuando esté bien caliente vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Con un trozo de papel de cocina vamos a aceitar bien la sartén y lo vamos a reservar porque lo vamos a utilizar durante la preparación. Vertemos un poco de la mezcla que como veis tiene que estar suficientemente líquida para que se esparza bien por el fondo de la sartén y movemos la sartén de modo que cubramos bien todo el fondo. La idea es que la mezcla esté lo suficientemente fluida para que se esparza rápido y el frisuelo quede bien finín. Y vamos a dejar que se cuaje por este lado durante unos segundos. Os dejo las imágenes en tiempo real para que veáis el tiempo que lo tengo al fuego. Con ayuda de una espátula vamos a ir separando los bordes de la sartén y cuando veamos que ya se pueden despegar bien con las manos damos la vuelta al frisuelo. Si hay algún valiente también puede intentar darle la vuelta al aire, pero bueno yo lo hago así. Y ahora por el otro lado lo dejamos también cuajar unos segundos. Los frisuelos no deben quedar tostados porque así la textura es mucho más jugosa y tierna, pero hay quien los prefiere que queden un poco doradinos, eso ya a gusto de cada uno. Y después de unos segundos haciéndose por este lado lo vamos a pasar a un plato y los polvoreamos con bien de azúcar ya que la masa del frisuelo apenas lleva. Vamos a continuar haciendo el resto de frisuelos para lo cual echamos un poquitín de aceite en la sartén y con ayuda del papel de cocina aceitamos bien toda la superficie, vertemos un poco de la preparación, los tendemos bien por todo el fondo de la sartén y dejamos que cuaje. Cuando ya se pueda levantar le damos la vuelta con ayuda de las manos y lo dejamos cuajar por el otro lado. Y lo vamos a colocar sobre el frisuelo que teníamos ya en el plato. Al colocar encima otro frisuelo caliente conseguimos que el azúcar que hemos espolvoreado se convierta en almíbar y esto es lo que va a hacer que los frisuelos queden jugosinos. Volvemos a espolvorear con bien de azúcar y vamos a continuar el proceso hasta que acabemos con toda la mezcla. y ya estarían nuestros frisuelos. Los enrollamos para servirlos y en este caso yo los he cortado porque los he hecho en una sartén muy grande, pero si los hacemos en una sartén más pequeñina se sirven tal cual. Los podemos servir tal y como están con el azúcar almibarado o bien podemos acompañarlos de una mermelada del sabor que nos guste, de nata montada o incluso de chocolate caliente. También existe la opción de hacerlos con un relleno salado. Se pueden rellenar por ejemplo con ensaladilla rusa, con salpicón de marisco, con un salteado de setas, vamos, de lo que se nos ocurra. Espero que los disfrutéis, que los hagáis porque son muy ricos y muy típicos de Asturias. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un besín a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!